¿Conoces la Maiko 700 dos tiempos? Cuidado, 700 dos tiempos, sí, y estamos en 2023. Es un motón, es una moto de 700 centímetros cúbicos, dos tiempos, vale tan solo 16.000 euros, tiene 82 caballos, tiene una caja de cambios de 5 velocidades y pesa 101 kilos. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!